El alcalde Freddy Socarra Reales dijo en RPT Noticias que el decreto que restringe la movilidad de las motocicletas en la ciudad se mantiene a pesar de las fuertes críticas, los desórdenes y las reclamaciones de los diferentes sectores de la sociedad. Sí, la mantenemos, está sustentada en un decreto presidencial del 2006 y nosotros aspiramos a que todos los programas de inclusión social puedan aminorar las quejas, los reclamos, pero Valledupar ya no aguantaba más. El mandatario municipal aseguró que el decreto ha dado resultados en cuanto a la mejora en la movilidad en la zona céntrica de la ciudad. Ya la ciudad creció y hay que reducirlo a la mínima expresión para que tengamos un programa de transporte público sostenible, seguro y como se lo merece la ciudad. Afirma Socarra Reales que no teme un control de legalidad por parte de la Procuraduría porque el decreto se expidió basado en normas nacionales y presidenciales que se ajustan a las necesidades del municipio. No, nos someteremos, nosotros tenemos constitucionalmente, somos la autoridad, los que ejercemos sobre las medidas de tránsito a nivel local, yo asumo mi responsabilidad. Frente a los requerimientos de los mototaxistas, el mandatario de los vallinatos dice que se aseguraron 1.800 millones de pesos para la generación de empleo a favor de esta población con el fin de atender sus necesidades.